hola soy alicia y te voy a enseñar las principales frases y palabras en español para el día a día y los viajes los vídeos de español para principiantes hablantes de portugués tienen subtítulos en español y en portugués puedes cambiar la velocidad de reproducción en youtube si prefieres el vídeo más lento para te voy a enseñar ahora algunas frases para que puedas indicar tu situación de vivienda en español dirás vivo solo si eres un hombre y vives en soledad dirás vivo sola si eres una mujer y no tienes compañía en tu casa vivo con mi familia también es otra posibilidad o vivo con mis padres también puedes decir vivo con compañeros o incluso vivo con mi pareja vivo con mi pareja se puede decir da igual si tu pareja es un hombre o una mujer la palabra pareja se refiere a ambos entonces vivo con mi pareja es que estás casado o no pero vives con tu compañero o compañera si es una relación un poco más informal puedes decir vivo con mi novio si es un chico y vivo con mi novia si es una chica pero de todas formas vivo con mi pareja es suficiente si vives solamente con tu compañero o compañera sentimental eso es todo espero que te haya gustado esas frases en español hola espero que te haya gustado este vídeo y si quieres seguir aprendiendo español de forma totalmente gratuita en la descripción del vídeo encontrarás más contenido gratis para aprender español desde cero vídeos audios pdf con explicaciones en portugués y también un curso online totalmente gratuito de auto aprendizaje con explicaciones en portugués para aprender español desde cero también te agradezco si me dejas tu me gusta si te suscribes al canal y también si me dejas un comentario indicando qué es lo que te gustaría aprender en español y así puedo crear contenido pues a medida para atender los deseos y necesidades de mis estudiantes muchas gracias por tu apoyo y espero que te lo pases muy bien aprendiendo español